Bueno, ser un jardín centro pasante realmente es una responsabilidad enorme como jardín infantil, pero un desafío realmente maravilloso de poder ser nuestro jardín, de mostrar nuestras prácticas educativas a toda la región o a todo el país. Felices de este gran desafío. Bueno, a través de todo este proyecto de innovación llamado Los Guardianes del Planeta, bueno, tenemos creados ciertos invernaderos, tenemos pérgoras, tenemos puentes, puentes, en donde los niños pueden reconocer y conocer todo lo que es las áreas verdes, poder cuidar los árboles, que tenemos una enorme cantidad de diferentes tipos de árboles nativos. ¡Gracias!